Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Jalil Ibrahim Jehan subirá al escenario en el Festival Noan Estambul hoy entre las 18 y 30 y las 19. Jalil está muy emocionado ya que es el primer concierto de Ibrahim Jehan. Estuvo en la sala de conciertos para los ensayos del concierto anoche. Jalil Ibrahim Jehan, que prefiere cantar solo sus propias canciones, ensayó mientras cantaba la canción Leave yourself to me, I miss you so much. Sin embargo, por lo que podemos ver, el cantante no canta sus canciones en vivo. Jalil Ibrahim Jehan, a quien se le vio fumando en una publicación que compartió durante los ensayos del concierto, fue criticado por el público. Críticos que dicen que da un mal ejemplo a los jóvenes. Dijo que los cigarrillos deben ser vistos como una droga recreativa, y consideró inapropiado mostrarlo al público. Jalil Ibrahim Jehan se dio cuenta de este error y se disculpó. Pero aún no ha eliminado esta publicación. Otra escena llamativa es que el manager Snurkula no deja solo a Jalil Ibrahim Jehan ni un momento. Siempre miraba a Jalil Ibrahim Jehan por detrás durante los ensayos, o Snurkula, ¿qué opinas? ¿Está mal que Jalil Ibrahim Jehan envíe mensajes de texto mientras fuma? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.